La Universidad del Magdalena conmemoró el Día del Ingeniero Agrónomo, con el desarrollo de un ciclo de conferencias de expertos nacionales e internacionales, que compartieron sus conocimientos y experiencias de investigación, proceso que buscó fortalecer con nuevos aportes a los futuros ingenieros de esta Casa de Estudios Superiores. El balance es positivo, realmente preparamos una jornada académica para la preparación de los estudiantes, la asistencia fue más que todo de semestres superiores, eso se ve el compromiso de los estudiantes hacia su formación, quisimos traerles temas de actualidad como es la parte de manejo de Arbences y todo lo que es las formulaciones de agroquímicos. Indudablemente le hemos cumplido a la región, cuando yo veo esa cantidad de egresados que están por toda la región Caribe, incluso al interior del país, incluso en países, yo tengo sed de egresados que están trabajando, por ejemplo, en el Ecuador, son muy amigos míos y la universidad ha cumplido, no solamente con la región, sino con el país. La jornada contó con la conferencia titulada, Problemática de las malezas en frutales y su control, estudio de caso a cargo del doctor Guido Plaza, docente de la Universidad Nacional. También se disertó sobre nuevos avances en materia de productos, métodos y formas de llevar a cabo los procesos relacionados con los diferentes cultivos. Bueno, los retos como ingenieros agrónomos, diría que aparte de las actividades de extensión, sería llegar de una forma más concreta al campesinado, que de cierta forma en Colombia están un poco abandonadas por las políticas de gobierno, y como ingenieros agrónomos tenemos la responsabilidad de garantizar que las producciones de estos agricultores sean de la mejor manera y de forma óptima, que de cierta forma se garantice también la comercialización de sus productos. Porque aquí convergen todos, aquí convergen egresados, profesores, administrativos, es de suma importancia que esto se dé, que el estudiante verdaderamente tome lugar sobre cualquier tipo de problemática que pueda haber, y en estos espacios es donde se puede tratar. Me parece muy bien que la Universidad de Magdalena siempre le abra espacios a los estudiantes, con el fin de que podamos adquirir más conocimientos, aparte de los que adquirimos durante toda nuestra carrera. A este espacio académico de conmemoración del Día del Ingeniero Agrónomo, se sumaron actividades culturales, deportivas y de integración, por medio del cual, miembros de este programa compartieron para celebrar esta importante fecha.